Gracias a la proverbial hospitalidad del presidente Lambán, del presidente de Aragón, hoy podemos compartir en Zaragoza este encuentro seis veteranos, compañeros y amigos que desde nuestras responsabilidades autonómicas representamos a 9,6 millones de españoles y representamos también más de la mitad del territorio de España y no nos vamos a olvidar hoy tampoco más de la mitad de los municipios españoles. Hace muy bien el presidente de Aragón cuando recuerda que vamos a cumplir en unas semanas los primeros 40 años de la Constitución española. Y hoy queremos reivindicar que lo que aquí hacemos es un acto político lleno de normalidad constitucional, de amor a la Constitución, un ejercicio rabioso de autonomismo constitucional. Ese autonomismo al que algunos llevamos dedicados muchos años de nuestra vida y que pretende ser un autonomismo útil para las personas, para las familias, para las empresas, para los territorios. Hoy hablamos aquí de personas, hablamos aquí de ciudadanos y hablamos de las competencias autonómicas que más directamente les interesan. Hemos hablado cuando lo hacemos de la financiación autonómica o cuando hablamos de demografía, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de la dependencia. Hablamos de un autonomismo que es leal y no tenemos que dar muchas explicaciones. Lo es con la Constitución, lo es con nuestros estatutos, lo es con las instituciones del Estado, lo es entre nosotros. Y hablamos de un autonomismo que es mayor de edad y, por tanto, es cooperativo. No necesitamos aquí que nadie tutele un ejercicio de normalidad constitucional. Seis comunidades autónomas plenas lo estamos aquí haciendo. Una cooperación que, como también ha destacado el presidente de Aragón, es una cooperación en positivo, donde visualmente se pone de manifiesto que quedan atrás cualquier dinámica de enfrentamiento ideológico. Aquí hay tres comunidades gobernadas por el Partido Socialista y tres por el Partido Popular. Y, desde luego, también cualquier dinámica de enfrentamiento de las autonomías con el Gobierno, porque las dos cuestiones que hemos tratado y que hemos llevado al documento que acabamos de suscribir, creo que en la visión de cualquier español son dos cuestiones de interés general y, por tanto, dos cuestiones de Estado. Como ha resumido el presidente de Aragón, la primera de ellas es la reforma de la financiación autonómica. Mucho se ha escrito, mucho hemos acordado, mucho se ha pactado, pero hoy es un buen día, de nuevo, para que nuestras seis comunidades, que son seis comunidades de régimen común en la financiación autonómica, reiteremos que esa reforma sigue siendo prioritaria y urgente, que se trata de reducir y corregir los déficits de financiación del modelo actual y, por tanto, de garantizar la suficiencia inicial y dinámica del sistema. Que ese proceso de reforma debe ser multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todos estamos sentados y, por supuesto, aprobado por las Cortes Generales. Que se basa en un principio elemental, pero que al mismo tiempo es el principio básico de la Constitución. La igualdad esencial de los españoles, que determina, por ello mismo, que las comunidades autónomas debemos tener garantizada la prestación de niveles similares de los servicios públicos de nuestra competencia, que sean los incluidos en un catálogo común y que los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan acceder a esos servicios en condiciones de igualdad. Que debe tener en cuenta lo que son, y nosotros conocemos bien las circunstancias de nuestra población y de nuestro territorio, los factores del gasto real. Esto es el coste efectivo que significa prestar cada servicio en cada lugar a cada persona. Y, por tanto, debe tener en cuenta esos factores que ponderan, que hacen variar el coste de esa prestación y que bien conocemos la extensión superficial, la dispersión, el envejecimiento, la baja densidad, en definitiva, todos los que recogen nuestros estatutos de autonomía. Y que, porque estamos hablando de un autonomismo útil, debe apreciar, debe valorar, debe evaluar la situación actual y las necesidades de futuro de nuestros servicios básicos, los fundamentales, a lo que dedicamos el tiempo en las comunidades autónomas normales. Esto es, a la prestación de la sanidad, a la prestación de la educación, de los servicios sociales, de la dependencia. Haciendo un especial hincapié, que viene asociado también al envejecimiento de nuestra población, al gasto sanitario, donde lo que reclamamos es que se discriminen sectores de gasto y, por tanto, de población a partir de los 65 años, porque sabemos que el sobre envejecimiento supone también unos mayores costes en la prestación de ese servicio. Para finalizar, en materia de reforma de la financiación autonómica, yo creo que hablamos de dos cosas que son de rabiosa actualidad. La aplicación del principio de lealtad institucional, que significa que cuando el Gobierno de la Nación tome decisiones legítimas que signifiquen más gasto autonómico, se contemple también la financiación de ese gasto, es decir, que no se nos endosen mayores déficits de los que ya existen. Y, en segundo lugar, puesto que defendemos la financiación autonómica, debemos acordarnos también de la asignatura pendiente de la financiación local, de la financiación de nuestros ayuntamientos. Con carácter inmediato, le recordamos al Gobierno que existen instrumentos técnicos para solventar esa alarma que nos ha causado al conocer la notificación de las entregas a cuenta para realizar los presupuestos del año 2019, que únicamente contraen 11 anualidades del año 2017 de un impuesto tan importante para nuestra financiación como es el IVA. Son unos recursos muy importantes que ya el Gobierno ha recibido y que, por tanto, debe transferir cuanto antes a las comunidades autónomas. Y la segunda cuestión es la de las respuestas a los desafíos demográficos. Se ha dicho, representamos más de la mitad del territorio de España, pero únicamente, siendo esto muy importante, al 21% de su población. No por casualidad, las comunidades que aquí estamos formamos parte del Foro Español de Regiones con Desafíos Demográficos. Fuimos capaces de introducir esta cuestión en el debate político nacional, de llevarla a la última conferencia de presidentes, donde se acordó poner en marcha una estrategia que hoy le recordamos al Gobierno que hay que poner en marcha. Y también decidimos trasladar esto con nuestras iniciativas a las instituciones europeas. Y ahora que se están definiendo las políticas europeas cara al futuro, la PAC o la política de cohesión, empezamos a alarmarnos porque en la primera definición de esas políticas y también del marco financiero que las acompañará a partir del año 2021, no se contempla estos objetivos demográficos en un viejo continente que cada vez es más viejo. Por eso insistimos en la necesidad de que se mantengan las dotaciones de la política de cohesión europea, de que esa política esté al servicio de todos los grandes retos de Europa y, entre ellos, el reto demográfico, de que el reparto no se realice exclusivamente per cápita, sino también teniendo en cuenta la evolución de la población y de que existan líneas específicas para las zonas más afectadas por el fenómeno del envejecimiento y la despoblación. En definitiva, este es un asunto vital, estructural, que nos preocupa y que debe revertir lo que hoy es el rótulo verdaderamente establecido por un escritor aragonés, Sergio del Molino, de la España vacía hacia la España que está también llena de muchas posibilidades. Muchas gracias, presidente.